...9 años sin Rocío Jurado, pero la seguimos teniendo... ...como decíamos antes, muy presente... ...son 9 años en las que hemos tenido oportunidad... ...de repasar una y otra vez su música... ...y nos sigue impresionando... ...Laura Gallego, muchísimas gracias por estar aquí... ...en un día muy especial... ...son 9 años sin que estés... ...Rocío... ...cuando se dice Rocío Jurado, a ti que te viene a la cabeza... ...bueno, yo creo que significa... ...primero en la música del mundo ya de... ...aparte de España... ...algo muy importante que va a perdurar... ...yo creo que ya para toda la vida... ...porque bueno, es un gran referente para toda la gente que... ...además de los que nos dedicamos a esto... ...yo creo que todo el mundo que está enamorado de la música... ...Rocío Jurado, ¿a quién no le gusta? Es verdad, Laura, que hay mucha gente... ...que incluso en tus conciertos... ...te ve como un espejo, ¿no?... ...de Rocío Jurado por tu forma de cantar... ...incluso por tu forma de ser... ...por tus tonos... ...a ti eso, ¿cómo te sientas? Bueno, es absolutamente un piropazo... ...estoy muy contenta cada vez que me lo dicen... ...es un lujo recibir esas palabras... ...pero bueno, estoy empezando... ...estoy aprendiendo todavía... ...yo con llegar a la mitad me conformaría... ...y mi madre siempre lo dice, me dice... ...esta niña va a ser como Rocío Jurado... ...veamos, mira que piropazo... ...y hay mucha gente que lo dice... ...bueno, muchas gracias... ...vamos a estar dos veces contigo... ...ahora vas a cantar... ...señora... ...ahora me vuelvo, pero vuelvo... ...pero después que vuelve... ...yo te voy a colocar el micro... ...y este va a ser nuestro mejor homenaje... ...a Rocío Jurado... ...muchísimas gracias por venir además con un... ...con Víctor Torres... ...con Víctor Torres... ...vamos a ponerlo de la marca, me están diciendo... ...aquí... ...muchísimas gracias Víctor... ...y Laura, no te digo nada... ...muchísimas gracias... ...estás cada día más guapa... ...eso te iba a decir yo a ti... ...pero te estaba mirando los ojos... ...y estaba como perdida... ...como que no me ponía a pensar... ...señora... ...cuando supe toda la verdad... ...señora... ...ya era tarde para echar atrás... ...señora... ...yo era parte de su vida y... ...en mi sombra... ...cuando supe que existía usted... ...señora... ...es que ya mi mundo era sólo él... ...señora... ...ya llevaba... ...dentro de mi ser... ...su aroma... ...y él me dijo que era libre... ...como el vagabundo que era libre... ...y yo lo creí... ...y ahora es tarde señora... ...ahora es tarde señora... ...ahora nadie puede apartarlo de mí... ...ahora nadie puede apartarlo de mí... ...y él me dijo que era libre... ...como el vagabundo que era libre... ...como el vagabundo que era libre... ...y yo lo creí... ...ahora es tarde señora... ...ahora ya es muy tarde señora... ...ahora nadie puede apartarlo de mí... 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 Especialísimo y una responsabilidad enorme. Hombre, la verdad es que hay que tener la voz que tú tienes para atreverte con las canciones, además, de Rocío Jurado, que no son fáciles de cantar. Todos los artistas dicen que no son canciones fáciles. Muy difíciles, necesitan mucho, sobre todo mucha concentración, al menos para mí, porque son canciones, tanto sentimentalmente como vocalmente, muy complicadas. Porque ella era una intérprete también. Bueno, y hay que decir que cuando estábamos preparando este homenaje a la mañana y más, ha sido llamarle y decir, para Rocío Jurado, lo que haga falta. Allá donde estés, estará contentísima de haberte escuchado. Bueno, pues no se pierdan el final del programa, porque lo vamos a cerrar con Laura Gallego. Y además de una manera muy especial. Te recuerdas a cantar una canción que me encanta. Bueno, yo creo que a todo el equipo, porque todos pensando canciones de Rocío Jurado y todos dijimos esa. No la desvelamos, no la desvelamos. Yo lo iba a decir ya. No, no la desvelamos. Bueno, venga. ¿Qué no daría yo? Por decirlo. ¿Qué no daría yo por decirlo? Por decirlo. Bueno, pues...